5. Jaime de Marichalar ha reaparecido, pero se ha negado a contestar a ninguna pregunta relacionada con Iñaki Urdangarín. Jaime de Marichalar se casó con la infanta Elena en 1995 y al principio parecía el yerno perfecto, pero los problemas no tardaron en llegar. En 2007, dejaron de vivir juntos y terminaron emitiendo un comunicado anunciando, el cese temporal, de la relación. A partir de ese momento prometió que nunca hablaría mal de la familia real, y lo cierto es que ha cumplido con su. Jaime de Marichalar lleva una vida completamente apartada de los medios y evita responder a las preguntas de los periodistas. Se ha llegado a decir que en el pasado tuvo muchos problemas con Iñaki Urdangarín, pero no ha aprovechado las circunstancias para vengarse. Jaime, en su última aparición pública, ha tenido oportunidad de hablar y ha preferido guardar silencio. Jaime ha cumplido con su palabra cuando le han preguntado por Iñaki Urdangarín. El reportero Sergio Pérez, colaborador del programa Fiesta, ha querido saber su opinión sobre el mediático divorcio de la infanta Cristina. Sin embargo, Marichalar ha optado por guardar silencio y ni siquiera ha hecho gestos con la cara para insinuar cuál es su postura. Marichalar sabe por lo que está pasando Iñaki Urdangarín, pues él ha vivido algo muy parecido. Cuando se divorció de la infanta Elena, todos estaban muy pendientes de sus movimientos y es lo mismo que le sucede ahora a su ex cuñada.